Un paso adelante, ¿no? Siempre que pasan estas cosas hay que tratar de acompañar, ¿no? Es un viejo anhelo, rápidamente cumplido. Un paso adelante para Baniario Buenos Aires, ¿no? Que en poco tiempo está agarrando toda una serie de servicios que durante muchos años estuvieron reclamados. Y eso es bien importante para la gente, ¿no? Y poder contribuir modestamente en esto ayuda. Acá nosotros estamos trabajando en lo que los vecinos nos pidieron y en las necesidades que vinimos y que confirmamos que eran reales. Hoy están precisando una puerta de urgencia con médicos para poder atender y bueno, ahí es lo que tienen. También aumentamos lo que es la pediatría y también de esa manera aumentamos lo que es también la atención en farmacia. O sea que era ese el pedido de los vecinos, que es justo y bueno, y al ser justo es así. Lo comenzamos antes de tiempo, digo, adaptamos la policlínica, pusimos un contenedor que nos donó la intendencia y lo que estamos haciendo ahora es esperando la obra, que en breve hay una empresa, Enke, que hay que agradecerles muchísimo, va a ser una obra que le vamos a hacer de ampliación a la policlínica superior a 240 metros para poder instalar bien el servicio de urgencia, ampliar consultorios, hacer los cuartos médicos, hacer todo lo que se necesite. Gracias. 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 Gracias.